Estos son los tres secretos escondidos para aprender a decir que no sin culpa. Este video me ha costado mucho gente, sobre todo porque soy una persona muy diplomática y una de las cosas que más me cuesta es decir que no. Así que lo he hecho con mucho cariño, he hecho investigaciones de algunos libritos que se los voy a compartir para que ustedes también lo lean. Pero sin más rodeo gente, vamos a los tres secretos. Hablemos de negocios. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Y esto es algo que yo me he preguntado bastante cada vez que me piden, no sé, ir a un evento o de repente ayudar a alguien con su negocio o algún amigo que me pide algo en particular o algún familiar incluso, alguien del trabajo. He tratado de entrar en profundidad en cómo soy yo y por qué me cuesta tanto y en primer lugar creo que trato de complacer mucho a la gente. Y trato de mantener bien mis relaciones de alguna forma lo más posible. Y me da miedo incluso chocar con alguien. Creo que en primer lugar es complazco a la gente y trato de no ofenderlos para poder cuidar esa relación. Esa es una primera idea equivocada que creo que ahorita la vamos a resolver. En segundo lugar, no quiero evitar conflictos. Quiero evitar choques con personas porque quizás eso me pueda jugar en contra más adelante. No quiero que me vean como una persona egoísta. Mi reputación, eso es otro punto importante. No quiero que me vean, oye, Daniel nunca acepta nada. Daniel no va a tal lugar porque si le pregunto va a decir nada. No quiero que me vean como el mal agente. Y eso cada vez que yo digo que no, siento que me van a ver así. Otra idea que quizás hay que hacer un cambio de chip. Y en tercer lugar, el famoso FOMO, Fear of Missing Out. De perderte una oportunidad. No, pucha, y si esa es una oportunidad de mi vida, y si ese es el negocio de mi vida, y te lo digo acá en serio, yo soy una persona que me meto a muchos negocios. Cada vez que aparece una oportunidad, la otra vez me ofrecieron, oye, Daniel, métete para hacer unos lentes o un polo con tu marca, y etcétera. Hacemos algo. Yo, ya, bacán, como que me meto. Y en el tiempo como que ese sí se convierte en un pucha, no sé, y es dudoso. Y como que al final se vuelve peor la relación por no haber dicho que no, y por haber querido aprovechar una oportunidad. Cuando en verdad lo contrario al FOMO es el HOMO, ¿no? Es el Joy of Missing Out, la alegría de perderte cosas. Hubo una frase que a mí siempre tengo como en un post-it ahí en mi cabeza, es si no es un de todas maneras, es un no. Si no es un ya, de todas maneras, ya voy con todo, es entonces un no. Si es que sientes eso, empieza a decir que no. ¿Cuál es el poder de decir que no? ¿Cuál es ese poder que te da decir que no? Y acá quiero citar a un gran amigo mío, Greg McKeown. Él es el escritor de un libro que se llama Esencialismo. Uno de los libros más bonitos que he leído a nivel de productividad, los que me han enfocado muchísimo más. Básicamente, decir que no es una declaración de tus límites. Y es una declaración también de tu propia valía como persona, de cuánto vale tu tiempo. Decir que no es como si alguien te dice, por ejemplo, Daniel, dame, ¿puedes ayudar con una asesoría gratis en mi negocio para salir adelante? Estás tú cediendo tu tiempo que puede ser usado para otras cosas, para darle ese tiempo, que es dinero, que son recursos para tú, para ti y para tu familia, a esa persona, a sus intereses. Míralo así, tiempo es igual a dinero. Entonces, cada vez que tú dices sí a algo, estás dejando de hacer algo por darle tu tiempo a otra persona. Y acá quiero dejarles una frase de mi amigo Steve Jobs, que también la tengo ahí grabada y que me encanta. La gente piensa que enfocarse significa decir que sí a tus prioridades, pero eso no es lo que significa en absoluto. Significa decir que no a las otras 100 buenas ideas que hay. Tienes que elegir con cuidado. En realidad, dice Steve Jobs, estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho, como de las que hemos hecho. La innovación es decir no a mil cosas. Hermosa frase. Hermosa frase. La innovación es decir que no a mil cosas. Tienes que sentirte tan orgulloso de no hacer las cosas, como de las cosas que has construido. Un punto más importante que quiero decirles del poder del no. Si tú mismo no priorizas tu vida, si tú mismo no agarras y dices, oye, esto es lo importante para mí, alguien más va a priorizar sus intereses con tu propia vida. Esa frase que te quede grabada. Si no priorizas tu vida, alguien más lo hará por ti. Aguanta, aguanta, aguanta. Me he dado cuenta de algo que me preocupa un poco. Más del 70% de personas que ven mis videos aún no se suscriben a mi canal. Lo único que te quiero pedir es un ayudín. Sencillo. No cuesta nada. Rapidito nomás suscribirte a mi canal. ¿Para qué? Para que me apoyes a poder seguir haciendo videos que eduquen a la gente, a poder crear negocios sostenibles y además crear mejores empresarios y empresarias. Si tú te suscribes a mi canal, vas a ayudarme muchísimo para seguir creciendo. Ya no te molesto más. No te molesto más. Disfruta tu película. Todo esto de decir que no parten de tres preguntas importantes que lo menciona el libro de Greg McEwan. Si tú no tienes claro estas tres preguntas claves en tu día a día, vas a decir que sí a todo. Entonces, para aprender a decir que no, no es que haya una fórmula como de ah, ya dices que no haciendo A, B, C, D. No. Tú dices que no porque tienes cosas claras internamente. Tienes un cambio de mentalidad que sucede antes de que te pidan las cosas. ¿Cuáles son esas tres preguntas? ¿Esta actividad o esfuerzo hará el mayor aporte posible para alcanzar tu objetivo como persona? Dos, ¿qué te hace sentir profundamente inspirado? Tres, ¿eres particularmente talentoso y resuelves una necesidad significativa en el mundo? Cuando tú respondas esas tres preguntas, vas a saber cuál es tu lugar en el mundo y vas a saber cuál es tu prioridad para saber cuál es el objetivo que quieres alcanzar y qué actividades te llevan a ese objetivo. Entonces vas a saber esas actividades que si tú dejas de hacer por otra cosa, te desvías de tu objetivo. Primero, ese es el primer ejercicio que tienes que hacer. Y acuérdense de un dato más. Existe algo que se llama la fatiga de decisiones. Daniel Kahneman, que en Paz Descansa, habla mucho de esto. Cada vez que tú tomas una decisión, tu voluntad se va como cansando. Por eso te recomiendan hacer la cosa más importante en tu día al comienzo del día. Para que esa fatiga de decisiones no aparezca al final de la tarde y digas, escucha, ¿no te ha pasado que a veces tú quieres ir a entrenar en la mañana, no vas en la mañana y es mucho más difícil que vayas en la tarde-noche porque ya tú tomaste tantas decisiones en tu día que ya te cansas al final de la noche, el día, para poder ir a entrenar. Entonces, algo importante de esas tres preguntas que te quede grabado es, tú puedes hacer cualquier cosa, cualquier cosa, pero no puedes hacer todo. Warren Buffett, miren a Warren Buffett, que es un caso que a mí me gusta mucho citar. El 90% de su riqueza, de la riqueza de Warren Buffett, está solamente en 10 inversiones. 10 inversiones. El 90% de su riqueza está en 10 inversiones porque supo decir qué era lo importante, supo decir qué empresas realmente le dan ese ingreso a Warren Buffett, así que 90% en 10 inversiones. Una persona que sabe sus prioridades, que tiene claro cuál es su objetivo en la vida, no se pregunta a qué tengo que renunciar para llegar a eso. Se pregunta en qué quiero ir a lo grande y sé Greg McKeown. En qué quiero ir con todo a lo grande, en esencial. Y eso es lo que tienes que apuntar a llenarte de actividades de eso, de esa respuesta a la pregunta en tu día a día. Entonces, ya les dije que estas ideas que tenía de, pucha, si digo que no, me van a ver mal, mi percepción de los demás va a ser, los demás van a percibir de mí que soy una persona egoísta, o de repente voy a afectar mis relaciones, o me voy a perder oportunidades. Vamos a romper esa mentalidad. Y yo creo que, en primer lugar, hay una consecuencia muy grande al ser deshonesto. Creo que la autenticidad es igual a confianza. Cuanto más transparente eres, mayor confianza generas en las personas. Entonces, si tú tienes claras tus prioridades y si tú tienes clara lo que realmente puedes hacer y no puedes hacer, y lo revelas con empatía, con transparencia, a esa persona que te pide algo, va a valorarlo mucho más. No es que por decir que no, te etiqueten como una persona egoísta, siempre y cuando tú dejes claro las razones que están detrás, siempre y cuando tú seas transparente con eso que estás viviendo. En segundo lugar, hay más alegría en enfocarte en lo que realmente te llevan a tus objetivos, que en perderte oportunidades. Ya sabemos entonces que decir que no, no afecta las relaciones con otras personas porque obviamente tú sabes que la honestidad genera confianza. Ahora, ¿qué pasa con el tema de perderte oportunidades? Si bien es cierto, Daniel Kahneman decía que la aversión a la pérdida es mucho más fuerte, se siente mucho más fuerte que ganar o la oportunidad de ganar algo, o sea, perderte de algo. Entonces, usa esa aversión a la pérdida de ese objetivo que estás buscando alcanzar con esa decisión que estás tomando nueva. Es decir, si tienes claro tu objetivo, aquello que te va a llevar a ser una mejor persona, a alcanzar tus objetivos financieros, profesionales, personales, tú dejarías de hacer esto para atender una nueva decisión, por una nueva oportunidad. Es mejor enfocarte en esas cosas que te hacen talentoso, que te hacen mejor persona, en aquello que te va a llevar más a tus objetivos que en coger una nueva oportunidad. Muy bien, vamos para la razón por la cual vinieron a este video. Los tres secretos para decir que no. Esta es una fórmula que es de un librito, que es Aprende a Decir que No. Muy bueno, muy cortito, pero son técnicas para saber decir que no. Te voy a dar las técnicas para que tú la apliques inmediatamente en tu vida. La primera técnica es la famosa regla. ¿Qué quiere decir esto? Este formato empieza, como les decía, antes de que te pidan cosas. Tú tienes reglas contigo mismo. Entonces, lo que te voy a dejar acá, abro de ejercicio, es que pongas esas reglas para ti que son simplemente no voy a hacer. O sea, simplemente son respuestas directas que son no lo hago por algo que yo creo personalmente. Te pongo un ejemplo. Yo tengo una regla de no prestarle dinero a mis amigos. Y cada vez que un amigo me pide prestado, yo le digo, mira, no suelo prestar dinero porque yo ya lo he hecho con amigos y al final ha terminado afectando mi amistad que otra cosa. Por esa razón, en general, no presto mi dinero. Revelas tu situación tal cual, revelas con transparencia lo que está pasando y es una regla que tú tienes. Como puede ser una regla, por ejemplo, yo no tomo alcohol. Desde hace tanto tiempo dejé de tomar alcohol, así que te rechazo lo que me estás invitando ahorita. No tomo alcohol. Yo sí tomo alcohol. No tomo en tantas cantidades. Ten tus reglas claras de qué cosas haces y qué cosas no haces. Y cuando alguien te pida sobre esas cosas que no haces, revelas tu regla y punto. Así nomás. El segundo punto es el compromiso. Dices que no porque realmente tienes algún tipo de compromiso que no puedes fallar. Y esta es una forma también muy sencilla. Ojo, importante que ese compromiso sea real. No te inventes compromisos. Y un compromiso puede ser, mira, te piden, imagínate algo. Daniel, ¿me puedes dar una asesoría con mi negocio? Mira, en este momento estoy lleno de proyectos. Estoy trabajando en mi canal de YouTube, en Cambista, en Flip y en mis otros proyectos y lamentablemente no tengo de dónde sacar tiempo. Entonces voy a tener que rechazar la propuesta por más que sea muy atractiva. Cuando tú revelas realmente tus proyectos, los compromisos que tienes, no pasa nada. El compromiso, cuanto más real y verídico sea, lo puedes decir sin ningún problema. Y la tercera es la más suavecita. Es para que ya digas que no sin ya sin culpa. Se llama la contraoferta. Mira, en este momento no puedo porque tengo muchos proyectos. Puedes mezclar cositas, ¿no? En este momento no puedo porque tengo muchos proyectos encima, pero si me contactas en dos semanas, quizás puedo ayudar. Lo más probable que vaya a pasar es que en dos semanas no te vuelva a contactar. Y ganan todos. Le das una contraoferta para que se quede tranquila, vea que tú estás comprometido con su problema, pero tú no comprometes tu tiempo por esa prioridad. Todos ganan. ¡Check! Tres formas, entonces. La regla, el compromiso y la contraoferta. Con esas tres cosas ya tienes para irte. Es más, escribirle a ChatDpt. ChatDpt, ármame un correíto de template o de plantilla para decir que no cada vez que me pidan algo. Puts, vas a darte un montón con esas tres cositas que te he dado. Te va a dar unos templates increíbles, bonitos. Es más, les voy a leer un correo que yo tengo acá. Yo ya tengo un correo template. Hola, slash nombre. Gracias por considerarme para trabajar juntos. He revisado la propuesta y me parece una buena oportunidad de colaboración. Sin embargo, actualmente estoy centrado en otros proyectos que son muy importantes para mí y no dispongo del ancho de banda necesario para hacer nuevas colaboraciones en este momento. Espero puedas entender. Me encantaría seguir en contacto y conectar de nuevo en el futuro cuando mi agenda esté un poquito más abierta. Te deseo lo mejor con la campaña o el proyecto que tienes y si puedo ayudar de alguna otra manera, encantado. Abrazo, Daniel. Correíto, pin, copy, paste. Ponlo en tu correo. Cada vez que te pidan algo, pum, aprende a decir que no. No, sin sentirte culpable. Muy bien, eso es. Como les digo, lo más importante para ustedes es que ustedes estén enfocados en lo que quieren hacer, en sus propias prioridades, en sus proyectos y aprendan a decir que no mil veces, como diría Steve Jobs, para enfocarte en lo que realmente importa en esos proyectos que te hacen, que hacen cambiar tu vida. Nos vemos el próximo domingo. Ch видим, estamos ponos en behind my podcast. Chau. ¡Gracias!